Te amo, te amo, te amo De mi vida tu eres la razón Te amo, te amo, te amo Pero sube por ti mi corazón No te indudas nos da gusto un buen fiesta No te indudas nos da gusto un buen party Si me aquí nos da gozar de la cultura Gloria en porada nos da', tiene con alegria No te indudas nos da gusto un buen fiesta No te indudas nos da gusto un buen party Si me aquí nos da, me meio para Pa atrás que sigue, 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 y va Un palm Y un be Que vó de signi Que vó de buce Que vó de puce Y que vuelve. No tiene duda nos da gusto con fiesta. No tiene duda nos da gusto con fiesta. Sin aquí nos da gozar de nos cultura. Tiene por nada dulce. C'estina con alegría. No tiene duda nos da gusto con fiesta. No tiene duda nos da gusto con fiesta. Sin aquí nos da gozar de nos cultura. Ako pa'n demostrar, como está Temporada, como más nos gusta, a volver llega Babayla, vamos a bambambam fiesta Ako turin en la cara, está alegre Una con osmira, que no hay una mierda Ako pa'n demostrar, como está Contra aquí, blanco Ako pa'n demostrar, como está Contra aquí, blanco No tiene duda, nos da gusto, como está Contra aquí, blanco Adiós, cultura Ako pa'n demostrar, como está No tiene duda, nos da gusto, como está Contra aquí, blanco Ako pa'n demostrar, como está Ako pa'n demostrar, como está ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!